Gente de barrio y de pobreza Los cantores no podemos olvidarnos de nuestra herencia De aquel hombre sin trabajo que no ha probado café Pero que al salir de casa dejó a su niño y a su mujer Bien preñado de esperanza y un saco lleno de fe Yo que nací allá en el barrio Quieres cantar para poderme mantener Quiero que escuches y no desmayes Y que olvides el relato que a diario da tu mujer Juancito, mi pobre sin Dios, no tiene nada que comer Juancito, cuídate que tú eres nuestra esperanza Así le gritaba a la negra, el negro, Juancito, esperanza De pobre tú tienes que ser Juancito, cuídate que tú eres nuestra esperanza Alabado, alabao, que todo esto se termina Y Juancito sufriendo Juancito, cuídate que tú eres nuestra esperanza Y ahí en el cerro las ollas están boca abajo Lo canto diciendo, vio, no hay nada para comer Juancito, cuídate que tú eres nuestra esperanza Juancito, cuídate que esperanza más larga la tuya Y sin embargo, sigue Juancito, cuídate que tú eres nuestra esperanza Con recalzo. Bonito. Con recalzo. Ni un peso podrás cobrar si tú no luchas y trabaja nadie aquí te lo va a dar. Bonito, cuídate, que tú eres nuestra esperanza. Bonito, cuídate, cuídate, para ti yo cantaré, cuídate, pues te lo mereces todo. Y con el mando te digo que yo te apoyo a mi modo. Cuídate, negrito, cuídate, guasito, cuídate, guasito. Alabado, 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 alabado. Cuídate. Cuídate, cuídate, que tú verás poderse, cuídate, el futuro que tú añoras, cuídate, un día lo vas a ver, cuídate, entonces yo te diré, cuídate, que contento yo me siento, cuídate, por eso en este momento, cuídate, para ti yo cantaré, cuídate, oye como dices, cuídate, pues te lo cuídate, que tú eres nuestra esperanza. Cuídate, 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 cuídate.